La verdad hice una tontería, saqué estas, estas, este, me las traje de mi rancho a la Ciudad de México y este, quería, quiero hacer la cera para las velas, pero lo saqué al sol para que la miel, la poca miel que le quedaba, este, se bajara, pero se vinieron todas las abejas y ahora mi casa está llena de abejas y la verdad tengo miedo que me piquen, tengo mucho miedo, entonces ya me gusta que se haga noche para que ya se vayan las abejas porque tengo un montón de abejas en mi casa y no sé qué voy a hacer, lo bueno es que no tengo niños, si no estaría en un problema, tengo miedo, vean, vean estas abejas y hay un montón en toda la casa, me andan volando muy cañón, me da miedo que me piquen en la cara, me pueden picar en toda, en cualquier parte de mi cuerpo, menos en mi cara.